¿Cuántos quieren conocer el tiempo? Este es el tiempo Aleluya Dios está por hacer algo grande No importa como usted vea la iglesia No importa como usted la vea, amela Sea que usted vea piedras o vea polvo Amela y tenga compasión Sin importar la etiqueta que tenga O la forma como expresa su evangelio Aunque no bautice como yo Aunque no hable lengua como yo Aunque no dance como yo Es mi hermano Porque está en Cristo Y yo estoy en Cristo Y si estamos en Cristo Somos hermanos Aleluya Este hombre Buscó la gracia de Dios Por encima del favor de los hombres Es con gente así Que Dios hará pacto en este tiempo Para hacer cosas Tremendas Yo estoy listo para cosas tremendas Cosas extraordinarias Cosas que nunca había visto antes Sin temor a equivocarme Que vamos a ver el cumplimiento total De esta promesa Porque este Es El tiempo Que vamos a ver el cumplimiento total Lo que vamos a ver el cumplimiento total Que vamos a ver el cumplimiento total Gracias.